No tanto presupuesto, sino el decreto que nos declara en emergencia para poder utilizar el CANON para lo que es establecer los sistemas de agua potable, el SAO, el tema de vidrios. Claro, pero el CANON es presupuesto, ¿no? Eso es lo que nos falta, porque tenemos el presupuesto CANON, pero estamos pesatados, ¿no? Y espero que la TCM el día de hoy se apruebe el decreto supremo que nos declara en emergencia al distrito de Tratado. ¿Cómo está? Un ratito, por favor, trate de ponerse en un lugar donde lo podamos escuchar bien. No se mueva, la señal está fatal de las empresas que nos brindan la comunicación. Estamos viendo algunas imágenes del distrito de Torata, de la región Moquegua, donde ha pasado, pues, las lluvias, las intensas lluvias, como les digo, han dejado 500 familias damnificadas. Y yo quisiera saber qué cosa es lo que ha ocasionado, qué han hecho las lluvias, han ocasionado derrumbes, se han llevado, no sé, las cositas que tienen las familias dentro de las casas, algunos deslizamientos. Qué es lo que ha ocasionado, porque no tengo esa información y quería que usted me la dé. ¿Ya tenemos al alcalde? Muy bien, vemos ahí algunos muros de contención, pero no sé más. Vemos que las casas son de adobe también, así que son de material, no son de material noble. Y ahí vemos también el río. No sé si es río o ha caído un huaico, pero la situación es bastante compleja de lo que ha sucedido. Alcalde, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora sí lo escuchamos bien. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha caído un huaico? Claro, definitivamente las intensas lluvias han ocasionado, pues, que se activen las quebradas, los ríos. Producto de ello, pues, más de 60 kilómetros de vías locales han sido, pues, afectadas. El 80% de infraestructura de río en nuestro distrito también ha sido afectado. De igual manera, el 70% de todos los sistemas de agua potable y alcantarillado ha sido afectado. Tenemos más de 500 familias damnificadas y 300 casas que han sido afectadas, entre casas inhabilitadas, colapsadas. Definitivamente la naturaleza se ha enseñado con el distrito de Torata. Un distrito que ya de por sí es importante para la economía del país, ya que tenemos dos mineras, tanto Sauder y Quellaveco. Pese a ello, nosotros hemos organizado un equipo de respuesta. Con nuestros recursos propios, hemos podido restablecer de manera temporal la transitabilidad vial. El tema del agua potable, aún estamos en proceso de conexión temporal. Al igual que, y todavía queda pendiente lo de riego, queda pendiente lo de las viviendas que han sido afectadas, así como los terrenos agrícolas que han sido... Lo que nosotros estamos viendo en este momento en imágenes, es una pista, ¿está pasando el huaico en el medio de una pista o es que eso no está...? Claro, es... Ya, ya, entonces... El tema que las gestiones anteriores, pues, han hecho obras en medio de quebradas, ¿no? Han hecho obras, sí. Eso ha conllevado... Lo que nosotros estamos viendo es lo que no debería pasar jamás, ¿no? Es decir, las casas en medio de una quebrada, las pistas, lo que me han enseñado a mí los geólogos durante todo este tiempo que tengo de periodista es de que cuando se asfalta una pista hace que el huaico incremente su velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué obras se han hecho para evitar esto, esta tragedia? O sea, ¿qué coordinaciones ha hecho usted con los ministerios y con las minas? Que usted me dice, está Sauder, hay otra mina más. ¿Qué cosas se ha hecho para evitar lo que estamos viendo que ha dejado, pues, desolación, casas, este, inhabitables y desgracia, tristeza, tragedia? ¿Qué cosa es lo que se puede hacer y lo que se ha hecho? Bueno, ¿cómo es que ha venido desinvolución a hacer la inversión en Torata, no? Usted lo ha dicho, las gestiones anteriores han hecho inversiones, pues, en quebradas y no han preveído de que esas quebradas en algún momento de la vida se iban a activar, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho el año pasado al entrar en gestión hemos estado formulando ya proyectos de encauzamiento, de drenaje pluvial en estas quebradas, ¿no? Toda vez de que no hay ese tipo de inversión, ¿no? Tenemos destinado, este, ya un proyecto viable para lo que es el Centro Poblado de Iacango por casi ocho millones, lo propio estamos haciendo para Torata. Toda vez que no ha habido esa cultura de prevención, ¿no? Entonces, ya en este, en lo que este año se va a hacer el expediente técnico y ejecutar esas obras. Sin embargo, este, miren, nos ha agarrado, pues, este, de, nos ha agarrado con esta, este fenómeno natural, ha agarrado, pues, al distrito, no, no ha estado preparado, ¿no? A nivel de... ¿Y es la primera vez que esa quebrada se activa? Sí, o sea, no se tiene datos de fecha, pero nuestros antiguos dicen que a partir del año 30 ha sido el último que, más o menos, si hay registros, porque no hay registros, ¿no? Nunca se ha dado este, nunca se ha dado este tipo de intensidad en estas lluvias y ha cuestionado, pues, todo el daño. Lo que nos preocupa, señorita periodista, es que al margen de que nosotros hemos dado la respuesta con la Secretaría, con todas las acciones que hemos visto, con todos nuestros medios, que hemos tenido al alcance de nuestros almacenes y todo lo demás, nos preocupa que aún no saque el gobierno nacional el decreto que nos declare en emergencia para poder disponer del canon y regalías y responder mejor y ya rehabilitar y restaurar todos los daños que ha ocasionado esta tragedia, ¿no? Entonces, natural. Eso es lo que nos preocupa. Yo por eso estoy haciendo ese llamado, ¿no? El gobierno nacional, el Consejo de Ministros, debe de mirar al interior del país y lo que está ocasionando a nosotros es darnos todo el marco legal para poder actuar, ¿no? Si bien es cierto, no hay todavía, desde la semana pasada, el mismo gobierno regional de Moquegua ha estado coordinando con la PCN y el ministro del Interior, pero hasta ahora no tenemos conocimiento del decreto. Nosotros ya hasta el día de hoy hemos atendido con todos nuestros medios, pero necesitamos ese marco legal para poder tener una mejor capacidad de respuesta. Aún en este momento me está lloviendo en toda esta. El hecho de que no salga este marco legal nos ata un poco de manos para poder responder mejor a las emergencias que pudiera ocasionar. Eso es lo que nos preocupa, señorita periodista, toda vez que no tenemos ese marco legal, ¿no? Y todavía pone aún más en riesgo... Pero mientras que ustedes estén en mitad de la quebrada y tengan una pista, ¿qué es lo que se va a hacer? Es decir, usted me ha dicho que ya tienen una... Mientras tanto, nosotros hemos ubicado lugares de refugio para que esas personas se reubiquen, ¿no? Y posteriormente ya veremos dónde los vamos a reubicar para que no ocurra eso y mejorar la inversión en ese tipo de infraestructura, porque no se ha invertido en años de las anteriores gestiones, no se ha invertido en lo que es drenaje pluvial o encauzamiento de perras para que no haga daño, ¿no? Pero ya tienen ustedes un proyecto para encauzar hacia otro lado esas aguas que discurren por esa pista, porque si no, en realidad no va a haber una solución integral. Efectivamente, nosotros ya hemos formulado los proyectos, está para Ayacango, y para atrás ya lo estamos culminando. Pero eso va a tomar su tiempo, digamos que el expediente demorará unos 4 o 5 meses, y después la ejecución. Pero en ese momento, señorita, necesitamos el decreto de emergencia para que podamos responder mejor, porque toda nuestra infraestructura a nivel de vivienda son de adobe, es un material rústico, y la humedad está penetrando más y pueden colapsar más viviendas de las que ya le hemos manifestado, ¿no? Entonces, lo que no queremos es que esto se generalice y colapse, pues, todas las viviendas, ¿no? Y las viviendas colapsadas, ¿cuántas son? ¿Cómo? ¿Cuántas viviendas han colapsado? Son 300 viviendas que han sido dañadas, ¿no? A nivel de afectados, inhabilitados, o simplemente que han colapsado. Y esas viviendas que ya están dañadas, colapsadas, o han sufrido algún daño, ¿usted como alcalde va a hacer todo lo posible por ubicarlas en otro lado que no sea en el paso del Huayco? Claro, los hemos ubicado en nuestro local del adulto mayor y en nuestro coliseo. No, no, no. Eso es temporalmente, porque usted sabe que es un problema social hacer que la gente salga de sus predios. ¡Escitosa! Va a hablar, va a ver dónde colocarlos, va a ver si hay algún terreno para ofrecérselos. Eso es bastante complejo, usted sabe, ¿no? Definitivamente, nosotros obviamente ya tenemos incluso insumos para los módulos, vamos a pedir también al Ministerio de Vivienda que nos dé más módulos, indicarnos en zonas más seguras. Tenemos varias zonas que son seguras, como Lebotorata, el mismo mirador, que no están pues en riesgo, ¿no? Y vamos a conversar con ellos para su ubicación, porque así pues lo hemos heredado y tenemos que darle la solución, ¿no? Entonces en ese sentido sí estamos trabajando ahorita con nuestro equipo municipal, pese a las limitaciones del marco normativo, hemos tratado pues de responder ante todo esta catástrofe natural, pero necesitamos más marco normativo, estaríamos también incurriendo alguna falta. Claro, entiendo, entiendo eso, pero usted cree, pero ¿y usted cree que las personas que viven allí, que tienen su casa, las que hemos visto que tienen material noble y todos se quieran mover de ese lugar? Es un tema de riesgo y tienen que moverse, porque ya es así, ¿no? La naturaleza se ha enseñado y tenemos que respetar, ¿no? Lo que la naturaleza pues prácticamente ha recobrado su cauce y hay que reivindicar a las personas y de eso vamos a trabajar, vamos a conversar con los vecinos. Algunos han aceptado, ¿no? Justo cuando está en videíto ya hay un señor que incluso ya tiene su lote y hay un nuevo denominador de trata, ¿no? Entonces, ahí vamos a instalarle su módulo a efectos de que ya no regrese a esa zona, pero no hay esa zona, hay que encalzarla y llevarla pues al río, ¿no? Y que no perjudique la infraestructura pública. De acuerdo. Entonces, usted hace el pedido de que necesitan presupuesto. En este momento, ¿se ven con las manos atadas porque les falta presupuesto? No, no tanto presupuesto, sino el decreto que nos declara en emergencia para poder utilizar el canon para lo que es restablecer el sistema de agua potable, el SAO, el tema de vidrios. Claro, pero el canon es presupuesto, ¿no? Esto es lo que nos falta porque tenemos el presupuesto canon pero estamos pesatados, ¿no? Y espero que la TCM el día de hoy pues apruebe el decreto supremo que nos declara en emergencia al distrito de trata. ¿Y ese canon para qué es? ¿Para qué lo utilizan ustedes normalmente? Son para obras, ¿no? Para obras de cierre de brechas, de agua potable. Torate es un distrito que el agua pues este en tantos años de canon no han dado un servicio de agua de muy buena calidad porque tiene metales pesados al igual que los niños, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos haciendo. Pero sin embargo, tengo que hablar con la sociedad y otras estas de de primero atender que la emergencia, ¿no? Y también, obviamente, que también el gobierno nacional tiene que mojarse y darnos parte del presupuesto porque el daño en Torata es realmente es catastrófico el daño que ha ocasionado a la naturaleza y se necesita también del apoyo y financiamiento del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura para el sector agrario porque hay terrenos hay terrenos que han perdido cosechas que han perdido animales lo mismo del Ministerio de Vivienda y de provincias centralizadas, ¿no? Entonces, todos acá tenemos que sumar el municipio también tiene sus recursos una vez que salga el decreto supremo vamos a poder inyectar para restaurar y rehabilitar los servicios públicos en nuestro municipio, ¿no? Bueno, entonces ustedes están pidiendo rápidamente que el gobierno mire y que vea las soluciones ustedes tienen ahí un dinero pero no lo pueden utilizar y en este momento están en emergencia la gente está pidiendo ayuda me imagino que muchos han perdido si pierden la casa es que lo han perdido todo muchísimas gracias a Elvis, Córdoba, Nina